que facha loco que facha que onda pelotudos hoy hablaremos sobre un tema algo doloroso para los huevos y como seguramente ya adivinaron por el titulo porque seguramente pensaron o saben leer en el cual los felicito mucho la verdad que si, bueno hoy hablaremos sobre la escuela o mas conocida como la prisión obligatoria para niños problematicos y saben que es lo mas triste saben que es lo mas triste que tengo que volver si la vida es tan injusta osea veo a famosos rascándose los huevos y a veces me pregunto por que yo tambien no me rasco los huevos pero para los metiches seguramente se estan preguntando rano por que no estas usando el uniforme que carajo si estas hablando del colegio y te 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 saben por que yo no uso uniforme es que yo soy tan viola tan cancherito tan semidios que tengo la otorgación privilegiadora y es como se me antojen las bolas y encima además de utilizarlo para como papel higienico para limpiarme la caca restante del culo también lo utilice para hacer esto Bueno, y una de las razones que hago este video es como para tener una conversación a sola con mi hijo y yo Sí, lo sé, están a solas que lo publico en YouTube Te quiero felicitar porque sos parte de uno de mis espermatozoides Ay, Brandon, sos un creízo de mierda Bueno, ¿alguien pidió tu opinión? No A nadie le importa Y bueno, ya cambiando un poquito de tema Seguramente mis compañeros y todo eso no digan que tengo notas altas Y no los culpo, o sea, tipo, todos se sacan 4, 5 y yo me saco 7, 8 Soy un crack Alto crack Y como yo soy un chico bien, les voy a enseñar las estrategias que utilizo Y bueno, la estrategia es que no tengo estrategia Yo nací con un décimo octavo don En el cual es observar y aprender Yo no necesito leer los libros que dicen esas palabras, esas letras con conjunto Eso es perder el tiempo Yo con apenas ver, yo ya aprendo Y mi forma de estudiar son para las personas que les sobra el tiempo Y a mí no me sobra el tiempo No, 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 no Lo que realmente utilizan, no, no Tengo esos poderes sobrenaturales Si no, uso la estrategia de... ¡MACHETE! Y la verdad es que es una estrategia muy fácil porque las profes no te observan porque siempre se están rascando el meridiano de Greenwich ¡Ah, re pelotudo! Y pasa algo más o menos así Eh, bueno chicos, necesito que hagan el máximo silencio posible para que se puedan conservar Y así obtener una buena calificación Y por favor necesito que hagan silencio porque yo estoy viendo uno de los videos de Brano Corbala Hoy hablaremos sobre la violación Ay, creo que esto lo tuve que haber aclarado desde un principio Como sería lo normal Decía en Argentina se dice Secundaria Superior Y yo estoy en secundaria superior Pero yo estuve investigando por... Internet Y supuestamente los... ¡Danny Jacky! Ellos dicen Preparatoria No sé ustedes, pero suena peón la preparatoria Y luego están esos momentos especiales En el cual acordarás en toda tu vida y sentirás que alguna vez fuiste feliz Y es cuando estás con tus compañeros o amigos Y esos momentos son cuando vos te... Te cagás de risa Ch-ch-ch-ch-chico, chico Anoche comí CHIPAAA AAAAA ARREPELOTUDO O sea Oye... Tranquilo, viejo Y así toda la hora La secundaria es algo muy difícil Es tan difícil que No entiendo nada, o sea Yo hago lo que hacen los demás para no quedar en En ridículo Corbalán lo llaman en la Precepción ¿Quién es Corbalán? Está arrepentido, Brando Y algo que me agarra mucha frustración Es que las profesoras siempre Están contra mí Puta, puta Y es algo más o menos así San Martín le dijo Chupame la pija Corbalán, ¿usted es pelotudo? No, bueno parece Pelotudo Cuando estaba grabando este video Se me ocurrió hablar la próxima semana Sobre los boliches Así que nos vemos en otro video Y les haré una buena cumbia Gracias por ver el video Gracias por ver el video